Vamos a empezar, si Paco está listo, con lo que nos trae Tali Raya, que no es una peli, tengo que preparar una intro solo de videojuegos, porque puede ser, es la primera crítica de un videojuego en este podcast, en directo, porque vamos a hacer un gameplay en directo, esto puede ser un puto desastre, puede ir muy bien. Bueno, yo aviso que no va a ser una crítica, porque para empezar, yo este juego no lo he jugado, lo traigo exclusivamente para que lo juegue Paco, porque no he tenido, el juego me lo regalaron. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el hijo de puta? O sea, me lo regalaron por Steam y yo, o sea, no, no lo voy a jugar y digo, ah, pues este, mira, de hecho estuve pensando, estuve pensando en traerlo cuando Juan hacía los gameplays de juegos, ¿no? He pensado en decírselo, oye, juégate esto, ¿no? Pero luego, claro, vi los juegos que traía Enrique y digo, no, este juego es demasiado bueno para traer aquí, para traer a estas secciones, o sea que, o sea que no lo voy a... Pero los gameplays de mierda volverán esta semana, volverán los gameplays de mierda al canal de Cinecutre. Y si puedes ir con este también. Así que no va a ser una crítica como tal, es simplemente hacer sufrir a Paco para que luego tenga, pueda concentrar suficiente... Pero antes de jugar, dinos cómo se llama el juego, ¿o qué es? Pues sí, bueno, pues el juego se llama Geeky Show, Geeky Show, Bands Array, Toilet Shooting Start. Básicamente es un Mario Kart, pero de VCs, de lavabos, de váteres. Es una carrera en la que los jugadores van montados en una baza, en un váter, con un periódico en la mano... No, es una carrera que te cagas. Totalmente, porque tienen que ir recogiendo las bolas de arroz estas, que no recuerdo cómo se llaman, los onigiris estos, ¿no? Las bolas de arroz japonesas. Sí. Eso. Las empanadillas... Obsérvese que el puntero es un desatascador de váter. Exactamente. Pero me gustan más las zapatillas. Tienen que ir recogiendo las bolas de arroz para ir creando, para ir acumulando papel higiénico, que eso es lo que sirve como munición, para frenar a los otros jugadores. Pero es que el juego va tan mal que no te da tiempo a frenar a nadie. Es imposible. Yo he echado una antes de que entráramos y no, es imposible. Voy a la segunda. A mí me hubiese gustado más que las bolas de arroz se las tuviese que comer, cagarlas y que luego eso sirviese como munición, ¿sabes? Pero... El arroz es... No estuvieron listos ahí, no estuvieron listos ahí. Mira, aquí... Esta es la postura adecuada para cagar, que lo sepáis. Sí, 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 sí. Pero fíjate que lleva slips de esos antieróticos. ¿Pero tú qué ves de erótico ahí? Vamos a ello. Loadín. Es muy complicado de controlar, abierto. Y yo no tengo además mando, voy con teclado. No te preocupes, están acostumbrados a que yo juegue como el culo. Como el culo. ¡Ah, ha dicho culo! ¿Pero el sonido? ¿No tiene el sonido? No sé, yo no lo he visto. Es que lo tengo muy bajo porque es que si no es horrible. Va lento de su puta madre. Pero si de esto se trata, de hacer sufrir a la gente que está viendo también. O sea, yo voy a todo lo rápido que puedo, mirar el teclado y esta es la velocidad a la que va. O sea, es como jugar a Loud Run de Spectrum, ¿no? Igual. Quiero coger esa cosa que hay aquí. La respuesta de teclado. Entonces, ¡ah! ¡Ah! Su puta madre. Me encanta que el tío está cargando y tal, y está en una carrera tal, pero con su periódico. ¡Hombre! ¡Haz vuestro! ¡Ah! ¡Ya tengo el turbo! ¡Ya tengo el turbo! ¡Ahí, turbea! ¡Ya tengo el turbo! Sí, sí, entonces... ¡Ah! Pero es que... Es que... Se coge arroz. Se coge cargando y arroz. ¡Claro! ¿Qué es esto? A ver, a ver. Espera, que voy a intentar lanzar algo. Pero no sé a quién coño le voy a lanzar nada. De un desatascador. ¿Qué función cumple? Yo hace tiempo decidí no... Yo al principio ya del gameplay decidí no preguntarme cosas. Que ahí tengo un enemigo. Le voy a intentar... No sé. No sé qué estoy viendo. Ojo, rollo de papel higiénico como si estuviéramos en pandemia. Claro, claro. ¡Ah! ¡He derrotado a uno! ¡Hombre, mira! ¡Hay uno con una curva más cerrada! ¡Ole! ¡Hay otro! ¡Al policía se ha adelantado! ¡Vos muy bien! Sí, sí. ¡Ah, ha adelantado otro! ¡Hombre! Bueno, Paco... Es que ya va pillando bien el... Venga, venga. Muy bien. El cierre de curva. Sí, sí, sí. El movimiento es jodido. Sí, sí. A ver. Eso es un poco complicado. Pero le tienes pillado el truquillo, ¿eh? Sí. Lo que estoy intentando es tener munición. Bueno, va séptimo ya. Bueno, bueno, bueno. Esto es una locura. Como dice Sol Stick, debería llamarse Super Mario Kakart. Sí, sí. ¡Ah, venga, venga, hombre! ¿Por qué me he frenado tanto? Porque te han lanzado alguna munición o algo, tío. O sea, es que te... Sí, sí, claro. Por eso te frenan. Te lanzan. Es que puedes ir creando... O sea, cada jugador tiene sus propias habilidades, digamos. Pero yo creo que todas las mismas... El banco WC japonés. Sí, sí. Me encanta que el resto celebran... El resto celebran y él sigue ahí impertérrito. Tiene que ser un artículo interesantísimo. Sí, sí. Está leyendo la versión en papel de Bicisitú y Sordidez. Eso es. Bueno, pues ya está. Este es el juego. Tampoco... Ya, ya, ya. Yo creo que ya está. Lo que me ha jodido es que en la cosa que hice de prueba, tenía la posibilidad... Eso, de lanzar papel higiénico. Claro, claro. Pero eso lo tienes que lanzar a los jugadores para frenarlos, que es lo que te han hecho a ti. Está tan puto lejos... Me lo has dado a ese. Ahí. Ahí le has dado. Ahí le han dado. Tienes que ir recogiendo las bolas de arroz para ir acumulando papel higiénico, porque si te quedas sin él... No sé qué sentido tiene, pero bueno. Es bueno, es bueno. Este cubo es bueno. Me da a mí que sí. Yo voy a coger el otro. Bueno, que voy, que voy. Ah, que tienes súper papel higiénico, tío. Hostia. Ya le has pillado el rollo. Ya está. Turbo, turbo, turbo. He cogido más la curva, pero turbo. Ay, la madre que me parió, putos japoneses. El otro día estuve haciendo un gameplay en mi canal, en Secuencia 11, de Yakuza 2, que es un juegazo. Pero tenía cosas como minijuegos de mear fuerte o sesiones de fotos homoeróticas. Y era como, putos japos. Sí, bueno, a ver, el Death Stranding tiene una especie de minijuego de mear también, ¿eh? Parece una peli de Takashimike, es verdad, que parece una peli de Takashimike, Pedro. ¡Cómo bueno! Me fascina Takashimike porque, primero, me parece mucho más malo que lo que los sicheros quieren hacernos creer. Pero, segundo, cuando hace mierda, la hace con gracia. Sí, mira, Yatterman. ¿Por? Yatterman que tuvo distribución en España, ¿eh? Cuidado. O sea, te ha apetado el bate. Bueno, la pusieron hasta en Netflix, imagínate. Porque Yatterman la lleva a contracorriente y no es broma. Solo que me decía que no se la estaba vendiendo prácticamente a nadie. Pues nadie la quería. Hombre, normal. Es que, es que, es muy malo. Pregúntan si hay paradas en boxes o ceticard. ¿Para qué vas a parar en boxes? Es que vas a tener un bate. Es que vas a tener un bate. Puedes atacar. Puedes dejar de sufrir cuando quieras, ¿eh? O sea, ya. Sí, sí. Paco, ya, o sea, si hay un cielo... No sé por qué cojo los granos de arroz. No lo entiendo. Los granos de arroz te dan papel higiénico para poder frenarlos. En lugar de entrar en boxes, tienes que llamar a los coceros. Su puta madre. Bueno, estaba viendo por el chat, sí, seguir a Guillermo por redes. Le podéis buscar como Guillermo de la Peña o Guillermo Arteus en Twitter. Y tiene su web de ilustraciones Guillermo de la Peña, que además es muy interesante porque cada uno de los carteles que le hemos ido encargando, él hace como su making of. Y entonces, con un texto explicativo, va analizando las distintas fases de creación desde los primeros carboncillos hasta el resultado final. Con lo cual, es muy apasionante ver que Guillermo es una persona que se implica de manera, pues, muy tremebunda en aquellos proyectos en los que se le llama. Porque tiene mucho que dar. No, no, y además hemos visto, tú sí ves los carteles desde el primero que hizo en la Cutrecón hasta el último que veréis en breves, esperamos. Tú ves la evolución de Guillermo. O sea, ves una evolución de la hostia. Con todo esto, despedimos a Tali, que se tiene que ir ya. Gracias por traernos esto. Esto, casi. Esto. Tú tienes ya... Cuando queráis, os traigo más de esto. Tú bienvenida cuando quieras. Tú bienvenida cuando quieras. Tú ya tienes un hueco en nuestros corazones y en CineCut del podcast. Así que nada, Tali, un placer y nos vemos a la próxima. Nos vemos, chicos. A ver si nos vemos en la Cutrecón. A ver si hay suerte y nos vemos en la Cutrecón. Ojalá, ojalá, ojalá. De verdad. Y a ver si grabamos lo de Caravan. Cuando quieras. Chao, chao. Chao. Bueno, pues nos quedamos los tres. En fin, Paco, ¿qué tal el juego? Ahora que se ha ido. El movimiento es absurdo y con teclas se hace muy complicado. Y no vale la pena. No vale la pena. ¿Serías capaz de darle cacas a este juego? Le doy tres cacas porque el concepto me parece bastante bien y no es un horror de jugar. Se puede jugar, pero no es cinco cacas. No es la pura diversión de idea de mierda bien llevada a cabo. Bueno, pues con esto ya volvemos al cine, que en el fondo esta sección y este programa va, su centro es el cine, aunque lo de los juegos a veces puede a vidilla. Volveré a hacer gameplays de mierda esta próxima semana, ¿vale? Voy a ver con qué os sorprendo. ¡Suscríbete al canal!